Más o menos No ando nada mal, todo está ya bien dado Soy el muchacho Héctor Maldonado Aunque hay tormenta no voy a negarlo Así es la vida pero sobresalgo Lo que me distingue siempre es lo que más Es que los dos no me hacen de cruzar Lo que me ha pasado, el destino ha planeado Para tener lo que siempre he deseado Por mi familia yo soy afortunado Las experiencias a mí se me han enseñado Esas enseñanzas me fui adaptando Con su otro paso yo fui avanzando Nunca me olvido el que me dio la mano Muchas sesiones se me presentaron El camino pronto se me fue expandiendo Alcorado mi tela de negocio Volví a los manejos que siguen subiendo Los dos se acumulan y voy ascendiendo Para mi empresa que he formado en pocos años Mis problemas resultados se van dando ¡Suscríbete! 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 la tanda, con el boxeo y el apuesto de bodegas alisco mis carros en California con mi compa gordo sabe que lo estimo andamos a tiro que el André es mi primo y pa' Mike que es mi hermano un abrazo entre la bola alegre lo pasamos va a estar mantenido en las aguas calmadas va a ir a trabajar todo bajo el agua, un poco es eso, refiero a palabras aunque el dinero a veces las habla, a veces yo siempre con un colega hoy juntos cambiamos en nuestra empresa, refiero al joven que es de los dos lados saludo a mi amigo cerca americano y los primos que nunca nos han fallado yo soy Héctor Maldonado pa' contarlo ahora la misma que es de los dos lados te refiero al joven la misma y las cosas que han hecho y las más